ya yo me voy como que tú te vas de aquí vamos para la playa ahora que esto se pone bueno ya tú estás loco yo tengo que irme porque la mujer mía me está esperando en la casa y tú sabes que ella no sé si yo no llego a la casa y me está esperando para ver una película no relajes hermano tú crees que un día de fiesta como es hoy 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 un día de fiesta tú vas para la casa contarte claro tengo que irme que mi mujer me espera ya bueno ya tú sabes yo me voy que se está poniendo tarde no pero ven acá yo te voy a acompañar porque tú sabes como quiera que esto es peligroso por aquí y tú eres nuevo bueno pues vamos también te voy a acompañar porque tú sabes que no vamos por esta calle que por ahí hay mujeres que están violando a los hombres todavía siento el sabor de sus besos en mi boca todavía siento sus manos acariciándome la piel y yo no puedo seguir estando con ella y pensando en pues vamos a ver es